Hola, muy buenos días, mi nombre es Karina Castellanos, vengo de la ciudad de Chicago, Illinois. Me siento súper afortunada y feliz de estar en este evento de SHINES. Ha sido algo maravilloso, hemos aprendido muchísimo de nuestros líderes, de Yesenia, de David. Ha sido una experiencia increíble y si tú tienes la oportunidad de ver esto, no te lo pierdas porque nunca te vas a arrepentir. Ha sido maravilloso. Gracias, Genalive.